Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Cyril Abitebou porque Cyril Abitebou rechaza totalmente la oferta y decide dejar la escudería Renault bueno, como sabemos el dirigente francés sonaba como CEO del nuevo equipo Fórmula 1 Alpine pero decidió declinar, continuar luego de la reestructuración hecha por Luca de Meo, CEO del grupo Renault y bueno, vamos a hablar de aquello golpe efecto en la Fórmula 1, si bien estaba previsto que Cyril Abitebou abandonara la primera línea de la escudería Renault en la Fórmula 1 Alpine para la temporada 2021 a favor de David Brivio quien ya se desvinculó de la marca Suzuki en el MotoGP no se esperaba que el francés quien está al frente del proyecto de Fórmula 1 de la marca Gala desde el retorno del conjunto galo luego de la compra de Lotus se desvincularía completamente del automotriz del Rombo bueno, como sabemos Abitebou que consiguió incluso ganarle el pulso al tetracampeo francés Alain Prost al que Renault fichó para evitar que el francés tuviera mucho protagonismo el cual siempre tendía hacia la polémica es conocido dentro del Pado por su carácter tajante y su falta de mano izquierda y bueno, como sabemos no tuvo reparos en reestructurar la parte técnica de la escuadra Gala en varias ocasiones, así como ser el equipo de fábrica que más ha cambiado de pilotos durante los últimos años por no hablar de que en estos momentos es el único fabricante de unidades de potencia que no provee a ninguna escudería bueno, no se puede decir que su desvinculación de la Fórmula 1 la haya pillado por sorpresa porque nada más tomar el mando el mismísimo Luca de Meo comenzó este a ganar presencia incluso tomar el mando de las hipotéticas negociaciones incluidas reuniones junto con la escuadra austríaca Red Bull ante un posible futuro acuerdo todo ello en detrimento de Cyril obligando a verlo todo desde la barrera bueno, tal y como se anticipó el reciente día 7 de enero Renault esperaba revelar todos sus planes de futuro para el próximo día jueves donde se le iba a ofrecer a Cyril el puesto de CEO en el equipo Alpine pero se desvinculó, pero desvinculándose la Fórmula 1 eso sí, manteniéndose al mando de uno de los brazos fuertes del grupo Renault pero Cyril Abitevu declinó continuar en el grupo una vez se le ha expulsado se le ha expulsado en cierta medida de la máxima categoría bueno, y esto fue lo que dijo Cyril Abitevu en su comunicado de despedida me gustaría agradecer al grupo Renault el haber confiado en mí durante muchos años especialmente en el relanzamiento y reconstrucción del equipo Fórmula 1 de 2016 los sólidos cimientos del equipo de carreras y las sedes de Francia e Inglaterra que se han construido durante estos años la evolución estratégica del deporte hacia un modelo económicamente sostenible y más reciente el proyecto del Alpine que aporta un renovado sentido y dinamismo revelan una trayectoria muy fina me gustaría agradecer a Luca de Meo por involucrarme en la construcción de la unidad de negocio Alpine y deseo mucho éxito a la nueva estructura bueno, con la salida de Cyril Abitevu el nuevo director de Estrategia y Desarrollo Comercial del Grupo Renault será Lorenz Rossi quien ostentó el cargo de CEO en la filial deportiva de la automotriz del Rombo o sea, Alpine con efectos inmediatos que incluye lo que incluye la rama de producto el deporte motor mundial la competición y la Fórmula 1 y con esto me despido adiós, que me fará, chao